si pudieses hacer un pacto con un dios para obtener poderes y poder le pedirías bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando una serie francesa y así bien es del 2019 está muy próxima y para ser específico el 2 de julio a estrenarse su segunda temporada en netflix y básicamente me estoy refiriendo a la serie que lleva por título simplemente en español mortal y en este capítulo te comentaré qué tal me pareció la primera entrega si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto antes de continuar como siempre recordate que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y deje tu like a este capítulo si al final del día te termina gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie y si ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti la primera temporada de mortal dicho esto comenzamos con la review y un poco por qué hago esta pregunta inicial en el vídeo de si haces un pacto con un dios qué poder obtendría puesto que esto es básicamente el argumento principal de estos seis capítulos que conforman la primera temporada de mortal y en particular lo que vamos a ver es esto son dos adolescentes que uno es sofían y el otro es víctor que hacen este pacto con el dios obé que es un dios vudú o al menos eso es lo que nos cuenta esta serie quien básicamente les da o les otorga estos ciertos poderes para que ellos puedan investigar o intentar resolver un asesinato que ocurrió que es básicamente el asesinato del hermano de eso es sofían entonces bueno con estos poderes van a un poco investigar descubrir quién realmente lo hizo el por qué y además bueno ya que tienen poderes y un poco aquí hay que pasarlo bien también van a utilizarlo un poco en su vida en el día a día y también en la secundaria donde todavía van a clases pero en general eso es lo que nos va a contar esta primera temporada de mortal ahora bien pasamos a los puntos positivos de esta serie en primer lugar que tenemos como protagonista una pareja dispareja puesto que por un lado sofían esa antes de ir a las características hay que considerar de que sofían y víctor son totalmente antónimos en esta en esta serie ahora sí uno es sofían es este chico que es el mal con el mal comportado es el que causa muchos problemas el que todo el mundo odia y que también sueles desconfiar de él y este chico que tú lo ves y dices como mira él cuando salga o en un año más va a terminar siendo un delincuente básicamente eso es sofían y además está un tanto obsesionado con la muerte de su hermano que ya lleva un par de meses y un poco como que nadie ha investigado al respecto o no se ha encontrado ni siquiera el cuerpo de su hermano entonces él un poco por por cariño por aprecio a esta a este hermano es que decide un poco investigar por su cuenta y además bueno cuando se llegan a topar con ob bueno terminan cerrando este pacto con tal de que ob los ayude de una u otra manera a descubrir quién fue el asesino al final del día de el hermano de sofían y por otro lado bueno tenemos al personaje de víctor que es el chico tímido el chico que no tiene amigos que se intentó suicidar que estuvo en el psiquiátrico y hoy por hoy va a la secundaria completamente espastillado y no tiene mayor relación social con el resto de sus compañeros entonces se va a topar en esta circunstancia o en esta historia de manera un poco inesperada pero al final de cuentas esta diferencia en cuanto a los personajes va a hacer que funcione muy bien en pantalla y esto me lleva al segundo punto positivo que es la limitación que tienen los poderes en esta serie puesto que existe una limitación en que consiste en que ambos chicos tienen poderes sofían pueden mover cosas con la mente básicamente y por otro lado víctor puede leer o escuchar los pensamientos de la gente y también meterse un poco en la mente de las personas e incluso borrarle ciertos recuerdos pero ya eso es parte del desarrollo de los poderes el punto es que para que estos poderes funcionen en primer lugar ambos personajes tienen que estar juntos o tienen que estar presentes en la misma habitación o no separado por más allá de un par de metros y segundo es que ambos funcionan como una suerte de batería del otro por lo tanto por ejemplo cuando sofían utiliza su poder de mover cosas lo que hace es drenar y casi literalmente a víctor hasta llegar a un punto en que puede incluso causarle no sólo mucho dolor sino podrían en realidad en llegar a matarlo y por otro lado bueno cuando víctor también se pone a escuchar cosas o leer pensamientos lo mismo le pasa a sofían también lo sufre entonces este equilibrio de y esta dependencia de los personajes y que además implica una limitación a los poderes es algo que me gustó muchísimo porque al final de cuentas fomenta la relación de estos dos personajes fomenta que trabajen en equipo y eso te hace una mejor dupla de cara a los protagonistas de esta serie y por último punto positivo de la misma es que todo este misterio en torno al asesinato y también a los casos que van a ir ocurriendo en la secundaria donde estos chicos estudian son bastante interesantes es una serie como señalaba de seis capítulos en torno a los 50 y algo minutos y te deja el misterio de quién es realmente el responsable de la muerte de este hermano hasta el último capítulo y los últimos minutos de el último capítulo por lo cual mira al menos este misterio se va cociendo a fuego lento por así decirlo pero está bastante bien desarrollado y por lo demás los protagonistas tienen una serie de personajes secundarios como luisa la abuela de luisa que por lo demás es una suerte de bruja o practicante de vudú por lo menos entonces tenemos toda esta suerte de mitología dentro de la serie que está bastante bien incluida o bien añadida dentro de la historia ahora bien pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto de esta serie en primer lugar que hay que reconocer que no tienen los mejores efectos especiales de la vida pero se las apaña bastante bien pero hay ciertos momentos que hay que reconocer que la serie un poco flaquea en cuanto a efectos sobre todo a las primeras presentaciones de ob por ejemplo que quisieron darle mayor no se impronta mayor que fuese más que se notase que fuese más que es más poderoso de lo que realmente termina haciendo pero esos efectos en principio no quedan del todo bien después ob ya se ve de una manera quizás más bien mortal o más bien humana que creo que pega mejor dentro de la estética incluso de la serie por un lado que creo que es una serie que me faltó un poquito del desarrollo o del contexto de los protagonistas sobre todo los protagonistas y bueno ni hablar del resto de los personajes pero de los protagonistas porque porque claro por un lado teníamos sofían que es un chico rebelde pero no terminamos de entender del todo por qué es rebelde de conocemos su familia conocemos un poco su pasado pero un poco como que no se nos queda explicado del por qué es así y por otro lado bueno víctor es un chico que sabemos que se intentó suicidar también conocemos su familia pero por qué por eso esas preguntas no quedan del todo respondidas en esta primera temporada era el poco de la primera temporada no para nada pero yo al menos he hecho en falta un poco más de profundidad los personajes que evidentemente se se debiese desarrollar en esta segunda temporada que vamos a tener próximamente pero en principio y analizando sólo la primera entrega me hizo un poco en falta más desarrollo de los personajes protagónicos porque me parecen protagónicos súper interesantes o que al menos no son comunes dentro de personajes adolescentes que protagonizan series así que en general es una buena serie o en realidad no lo es tanto para mí me decanto o en mi opinión me decanto porque si es una buena serie que vale totalmente la pena de ver que voy a esperar con bastantes ansias la segunda temporada tiene un buen cierre también esta primera entrega que se queda con el cliffhanger suficiente para esperar con ansias una segunda entrega y en general como he señalado me parece una buena primera temporada es por eso que ya para ir cerrando este vídeo y no extenderme tanto vamos a pasar al gatómetro y en esta ocasión a mortal primera temporada le vamos a dar sus tres gatitos de cinco y básicamente no le doy el cuarto el cuarto gatito porque quiero esperarme a la segunda temporada y ver si realmente terminan de pulir estos pequeños fallos que le he encontrado a la primera entrega y que al final del día termina siendo una mejor serie pero en cuanto a personaje historia e interés de cara al espectador por lo que se están contando esta serie cumple bastante bien así que esa ha sido mi opinión respecto a esta serie si tú ya la viste déjame acá abajo en los comentarios que tal te pareció a ti la primera temporada de mortal y como ya es evidente si es que estás esperando o no la segunda temporada para finalizar este vídeo simplemente recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que te pueden gustar y en el costado ya te dejo el enlace con la cara el gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós